Hola, bienvenidos a Sterein Machinari Yo les voy a mostrar otro que busca tope, sobre todo el momento de excelentes posiciones Está automático El área de Sterein Vamos a hacer un acercamiento Podemos ver Paramos Y movemos Dentro Al lado contrario Paramos Dentro Terein Siempre, al centro va a ser para el Terein Vamos a hacer un acercamiento aquí Y esos botones Vamos a mostrar este lado Paramos Un sentido Otro sentido Podemos ver Lo que es su motor Su caja eléctrica Primero Que se esté sincronizado Un ajudo Una vez Enfantadas Imagina Eléctrica Era Eléctrica Eléctrica Algo Eléctrica 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 ¡Gracias! 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 Stirling Machinery sells all types of metalworking, fabricating, and chipmaking machinery, such as lades, metal shears, press brakes, punch presses, punches, grinders, milling machines, saws, plate rolls, iron workers, inspection equipment, welders, and much more. Sterling Machinery is one of the largest stocking dealers of new and used machine tools in the United States. You can view over 2,000 machine tools available for inspection on our floor or visit www.sterlingmachinery.com to view all machine specifications, photos, videos, prices, and buyer's guides for all types of equipment. If you can't find the machine you're looking for, please give us a call at 626-444-0311 and our educated staff can find the right machine for you. Thank you so much. Sit back. Sit back. ¡Suscríbete al canal!